Música Tú has hecho mucho trabajo en Colombia, pero también fuera de Colombia y has trabajado también como músico, como productor para muchos artistas internacionales vamos a llamarlos así, por ejemplo, Marc Anthony Marc Anthony Cuéntanos un poquito de esos artistas con quienes has trabajado, qué logros has obtenido Bueno, verdad, es un privilegio de haber trabajado con Marc Anthony, con Tito Mieres, con Amigo Montañez con Anthony Cruz, la India, con Bobby Cruz, con, bueno, se me acaba, Anthony Cruz, Tito Rojas y varios saceros, verdad, de la isla del Encanto y esto de pronto me catapultó ya para hacer esto que vengo haciendo en los tributos a la sacha colombiana Exactamente Cuéntanos, ¿cómo surge esa idea? porque ya creo que el primer disco salió en el año 2007 Cuéntanos, ¿cómo es la idea de hacer esta serie de tributos? que como te decía hace un rato, es una especie de un all-star donde participan, pues, muchos músicos, muchísimos cantantes ¿cómo surge ese inquieto? Bueno, la verdad es que era un sueño de muchos años, o sea, de alguna manera siempre había soñado como hacer parte de un all-star o como esta vez, o sea, hacer la all-star que me tocó hacer esta all-star y creo que gracias al impulsito de mi gotito Dios me dio la fuerza como para meterme en esta utopía esta casi, bueno, casi utopía que era meterse en esta vaca loca como decían obviamente en Colombia de hacer esta all-star y reunir a y convocar para para la actitud del DVD bueno, es algo complejo la logística hay tres años pero se pudo, gracias por el favor de Dios y la verdad es que rotundo éxito y yo creo que gracias al esfuerzo y la pasión y con el cariño yo creo que en América Latina Colombia es tal vez uno de o el país más salseo o más importante para la industria de la salsa tú mencionabas hace un rato muchos colegas puertorriqueños que incluso trabajan continuamente graban continuamente en Colombia y esto de tú hacer un tributo a la salsa colombiana es que alguien propio de Colombia le rinda homenaje a la salsa que se ha hecho, que se ha grabado en Colombia así que por eso eso es también muy importante yo te quería preguntar ¿cómo es la selección de los temas? sabiendo tanta música de tantos grupos ¿cómo es que tú escoges? mira, en este disco en esta grabación voy a escoger estos 10, 12, 15 temas para otro tanto ¿cómo es que es el proceso de selección? bueno, es más que todo buscar los temas más trascendentales en la salsa colombiana o sea, que de pronto han traspasado fronteras y con equilibrio también los artistas que estoy invitando los cantantes que van a participar y es como sospesar todas estas cuestiones y de pronto decir este es el tema que vaya y gracias a Dios yo creo que he apuntado he apuntado bien y el resultado ha sido el éxito de todos estos tributos a la salsa colombiana aparte que tienes también aparte de los cantantes que son también importantes también tienes un grupo de músicos muy buenos triple A como decir yo creo que hay un peruano o un truco que te acompaña en todas las grabaciones si, todas las grabaciones se llama Dante Vargas trompetista de Trujillo de Trujillo exacto de Trujillo la verdad que lo recuerdo con mucho cariño que también has trabajado no sé si produciendo o tocando en un disco de él de propio Dante van cuatro de la saga de la salsa colombiana hay la idea de hacer un quinto o has entrado ya a hacer la cumbia como que tienes en mente o sea en mente vamos ahora para el quinto de la salsa y después vendrá el tres de la cumbia o sea veníamos haciendo veníamos haciéndolo así uno y uno y uno y ahora toca en el orden que seguimos es salsa ahora y después vamos a decir en este año alcanzamos a hacer tres de la cumbia pero lo estoy dudando un poquito el tiempo a veces no aprende pero ya estás trabajando un poco en lo que va a ser el quinto tributo ya tiene los temas más o menos pensado la plantilla de músicos cantantes cosa que no puedo sacar a la luz porque no todavía seguro que no pero al menos ya la gente sabe que está ya pues trabajando en el disco la cumbia la cumbia también es importante es un género musical importantísimo de Colombia y de América Latina toda también el interés de darle espacio de parte tuya a ese género tan importante como así pasaste de la salsa a la cumbia en esta sala de tributos yo creo que son sobre todo en Colombia son dos géneros que son casi hermanitos se concilian bien parece que en el Perú no pasa eso parece que la gente que trabaja en el género de salsa hay cierto antagonismo no sé eso ha ido eso ha ido no sé pero yo creo que allá se concilian bien yo por ser colombiano he escuchado cumbia todo el tiempo y creo que yo en mis venas también puedo conciliar cumbia de hecho también hay salsas que se fusionan con cumbia o sea que yo creo que son dos géneros que casi hermanitos y que también aquí en Perú tiene mucha aceptación la cumbia también y es más tú en tus discos también has hecho algunos temas de compositores peruanos así que hay una conexión entre ambos géneros hay una conexión entre ambos países y nada eso es importante repito que trabajo como el tuyo traten de sumar de unir a todo esto tan importante que es la cultura popular la cultura nuestra Alberto entonces me dices para este año viene el quinto el quinto trabajo de el quinto malo a lo mejor así se puede llamar y se viene también ya para más adelante la saga también de la cumbia sí uno o tres expectativas acá que tú has venido ya muchas veces entiendo entonces aquí a Lima cuál es tu opinión del público peruano del que le gusta la salsa del que le gusta la cumbia qué concepto bueno la verdad que es un país donde todos los salseros muchos salseros queremos de alguna manera conquistar el corazón de los peruanos porque me parece que son salseros de verdad donde se la gente está apasionada por este género y qué rico como interactuar con gente que está identificada con este género y la verdad que queremos hacer parte de los shows o eventos que se hacen desde salsa aquí en Lima y todo el Perú bueno Alberto de verdad muchas gracias por estos minutos las inquietudes que toda la gente tiene sobre este trabajo creo que se mantienen la expectativa está así ya que la gente sepa que se viene un quinto homenaje un quinto tributo a la salsa que va a estar pendiente de que pronto salga y nada de nuevo felicitarte por repito este esfuerzo que en estos tiempos para la música para la industria es tan difícil porque todos los resultados el trabajo tuyo sea como una presentación como un profesionalismo con una calidad muy buena que se ve tanto en el disco de audio como en el disco de video pues la verdad no hace más que resaltar todo este trabajo todo este esfuerzo pues que tú sigues haciendo por tu música y por llevar un poco de distracción de entretenimiento al público así que nada agradecerte por estos minutos felicitarte por el trabajo desearte muchos éxitos y desearte que muy pronto estés pues aquí en Lima así como hiciste un disco grabado en vivo en México espero que hagas uno también pronto grabado aquí en Lima en Perú queremos al hacer que pueda hacer el 3 de la cumbia o el 6 de la salsa la verdad es que bueno quiero aprovechar y reiterar el agradecimiento a toda mi gente de Perú por ese cariño y por esa acertación de esta música que venimos haciendo con mucha pasión para todos ustedes gracias Alberto éxitos y sigue la música contigo gracias a todos